La guerra en Ucrania, en la cual cumple seis meses esta semana, ha dejado casi mil niños muertos o heridos debido a los diversos ataques. De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al día se registran cinco víctimas, lo que hasta ahora ha dejado a 362 menores de edad fallecidos y 610 heridos. Por otro lado, se reveló que el 16% de las víctimas tenían menos de cinco años, mientras que la mayoría de las bajas se deben al uso de armas explosivas. La ONU señala que debido a la guerra en Ucrania, aproximadamente 3.1 millones de niños viven como refugiados. Además, 3 millones han dejado sus hogares, pero siguen en el país como desplazados internos.